Hola mis minis, bienvenidas a un videito más. Para las que no me conocen me llamo Yadira y si es la primera vez que ves esta carita no te asustes. Mejor te invito a que te suscribas para que formes parte de las minis. Como lo pudieron ver en el título, hoy les vamos a estar haciendo un unboxing a Boxilocks del mes de diciembre. Así que sin menos, bla bla bla, comencemos con este videito mis minis. En el mes de diciembre nos tocó Boxilocks, es de la suscripción de Boxilocks. Cada tres meses es cuando recibimos Boxilocks y aparte de los $25 que nos cobran regularmente, nos cobran $28 que viene siendo $49.99 más taxas. Viene saliendo esta cajita cada tres meses. Está bastante grandecita. He visto los otros meses un poquito más grande, pero esta no la siento ni tan grande ni tan pesada. Pero pues vamos a ver qué es lo que hay adentro. Lo primerito que siempre miramos en la cajita es su panfletito, que es donde básicamente nos trae el precio, los productos y para qué sirve cada producto de la caja. Uno de los primeros productos es de la marca Daily Concepts. Este es una towel hair. Es una toalla para tu cabello, para que te lo amarres o algo así. Aquí sale como el procedimiento más o menos. Yo la verdad, estas no las uso. No las uso, no me gustan. Yo pensé que era como una de estas. Dije, yo peor te me la pongo, pero no. Es como para que, es una mini toallita para que te amarres tu cabello y te lo coloques. Igual como cuando te haces tu maquillaje o cuando quieres que también se te seque, pero pues está delgadita. No está como que para que se te seque el cabello. Nuestro siguiente producto es de la marca KMS. Es un Lip Line Corrector. Es un producto para los labios, para que se te hidraten, se te quiten las líneas de expresión y los wrinkles. Y para que se te vea un poquito más juvenil tus labios y se hidraten. Este producto es muy interesante porque sí es esto. Es como un serum. Aquí le llaman diferente un corrector, pero no. Acá abajito ya dice que es un cera, una cera serum. No sé si la estoy traduciendo correctamente. Yo sabía que había para el rostro, pero no para labios. Ok, oh wow. Stop. Esto, esto me intriga bastante. Vamos a ver. Ok, es líquidoso el asunto. Vean. Pues así es como se ven mis labios. Es que no se va a notar mucho la diferencia porque ya yo normalmente siempre cuando hago videos antes y cuando estoy durante grabando, siempre me pongo mi mascarilla de labios. Ustedes saben que me súper encanta. Para que me los hidrate para cuando me pongo los labiales. Este producto yo ya sabía que venía en la caja. Yo de hecho lo escogí porque ahorita está BoxyCharm como que te deja escoger varios productos de tu caja. Pues yo la verdad en los otros productos yo no escogí. Simplemente escogí esta cremita y esta crema. Muero por probarla porque anteriormente ya la probé en un sample que me dieron en Sephora. So vamos a ver si sigue haciendo buen funcionamiento. Nuestro siguiente producto es de la marca Saturday Skin. Es una crema glaciar. Este te ayuda para el ante envejecimiento. Te ayuda para que tu piel se vea más radiante ya que tiene un tiene ácido aminórico y también tiene extractos de la planta para que te ayude a calmar y boosting. ¿Qué es boosting? Como este, esta marca es media cariñosita. So yo me imaginaba que iba a ser este, el empaque más elegante y no lo es. Es bien plástico. Lo que me gusta es esto como la gotita. So ya viene bien tapadita. Sí, es la misma que me dieron de zampo. So voy a agarrar cremita de aquí. Oh, está bien heladita, heladita. Y dice que te ayuda a calmarlo. Calmarlo significa como esto enrojecimiento que yo tengo. No todas las personas lo tienen. Pero a mí me sale por el problema del acné ahorita. Pero no es como que me salga todos los días. No todos los días mi rostro no está rojo todos los días. El siguiente producto que tenemos aquí es de la marca Fresh. Es el Soy Face Cleanser. Ustedes saben que yo lo utilizo. Este me súper encanta. No te reseca la piel para nada. Te deja muy suavecita tu piel y te ayuda a remover tu maquillaje de maravilla. Este es un producto súper, súper recomendado. Sí, en tu cajita. ¡Yay! Te va a súper encantar. Espero te encante tanto como a mí. Nuestro siguiente producto es de la marca IGQ. Este es un dry shampoo. Es un shampoo reseco de esos de Sprite. Es de Charcoal. Eso no me llama la atención, la verdad, muchísimo. Dice que te ayuda, pues, a quitar el mal olor del cabello por si no te lo lavas. O yo no sé la verdad para qué usen esto. Yo no sé si sea porque no se lavan el cabello o para darle más. Pues no dice nada que te le va a dar volumen ni nada por el estilo. Soy ya. Me imagino que es para eso. Sí, aquí dice que te ayuda a absorber lo aceitoso de tu pelo. Sí, me imagino que este es de los tipos de shampoos resecos. A lo mejor funcionan para los que tienen el cuero cabelludo súper, súper aceitosito. O sea, grasosito. Este, yo no lo tengo así. El mío es reseco. Por ese motivo tampoco utilizo muchos sprays para fijar mi cabello. Y trato a la hora de mi rutina del cabello porque luego me sale bastante. Es, se me quita, no es caspa, es pedacitos de mi cuero cabelludo. So, déjenme abajo en los comentarios si quieren que les diga qué productos me ayudan a mantener mi piel, mi cabello súper, súper bonito para que no me salga caspa ni nada por el estilo. Porque sí, mi cuero cabelludo es súper reseco. So, este tipo de dry shampoos y ya les había puesto ahí en el quiz que te hacen en BoxyCharm y en Ipsy. Ipsy ya no me los manda. Pero BoxyCharm sigue y sigue mandándomelos y la verdad yo esto no los utilizo. Termino regalándolos, a veces tirándolos porque yo la verdad no los uso, no me gustan. Ya los he probado y me resecan demasiado, demasiado mi cuero cabelludo. Nuestro siguiente productito es de la marca M Greengrass. Este es un aceite spray reseco. Dice que tiene un aroma como de playa. Dice que es un, lo puedes multi-usar este producto. Me intriga bastante. A ver. Y me intriga bastante porque viene en Sprite. Miren. Bien este producto. Oh my God. Para mis manos. Ay, se vuelve bien rico. Para mis manos sí me va a gustar ponerme, ¿no? Porque yo soy de piel reseca. Y créanme lo no, minis, también mi rostro está cambiando de aceitoso a reseco a normal. Yo pienso que también pasando los años tu piel cambia porque lo mejor ya es de normal a reseco. En el verano sí soy un poquito más combinación, ya me di cuenta. Pero lo que es invierno, las bases que tengo y todo, me súper resecan. Horrible el rostro. Nuestro siguiente producto es un libro. Nos regalaron un libro. Nuestro siguiente producto es de la marca Storybook Cosmetics. Así es como se ve. Es un libro paleta. No es un libro, pero es una paleta de sombras. Es precioso estos. Historia de colores. Oh my God. Y trae su espejito de este lado. Sí está mono el empaque. Muy único, pero siento que es muy vultuoso. O sea, vultuoso de que está grande. Esto en tu cajón, donde tengas tus productos, va a tomar como unas tres o unas tres, así una, dos, ya, como unas tres de tus paletas normales. Oh wow. Los metálicos están muy bonitos. Yo y los swatches somos malísimos. Ese azul es divino. Oh my God. Si ven, los metálicos son hermosos, pero los mates, como no lo sé. Vamos a ver qué tal. Ustedes saben que no hay que basarnos siempre en los swatches, sino en la manera en que performan en nuestros párpados. ¿Performan? ¿Así se dice? Sí. Son los últimos colores de la paleta. Ven. Los metálicos, los metálicos, digo los mates, son como bien, no sé, vamos a ver qué tal. Pero los metálicos son wow. Lo empiezo colocándome mi corrector. Voy a agarrar esta sombra Thorn. Es como color lila. No me vayas a defraudar. Vamos a ver. Pues siento que a penita se mira o siento que ni se mira. A ver, sin quitarle el exceso de producto voy a ver qué tal. Y así, sin quitarle el exceso de producto funciona mejor. A mí normalmente no me gusta quitarle el exceso de producto porque sé que es lo que hace que la sombra pimente un poquito mejor. Pero a veces me da miedo que se caiga la pigmentación. Vamos a agarrar Green, este color vino. Este fue otro que hizo el swatch bien parchoso. Lo pongo en la orillita. Yo pensaba que era como color vino, pero no. Es un murado también, pero oscuro. Así me va a quedar, miren. Va quedando muy bonito. Yo no sé, pues como les digo, no sé mucho de los murados, pero wow. Ya de aquí no sé qué color ponerle. Ya no sé si añadirle otro, quitarle otro. Pues ya no puedo quitarle, ¿verdad? Pero ya no sé qué ponerle. Voy a estar poniendo este color que se llama Beauty. Es un color rosadito, como en la categoría de esos dos colores. Voy a colocar muy así. So, minis, quiero que tomen en cuenta que no le estoy poniendo y ni puse corrector abajo. Simplemente fui y lo coloqué así de esta manera y ya se estuvo cayendo pigmento porque no tuve precaución. Pues así me estuve quedando el maquillaje de ojos, minis. So, me voy a poner pestañas rapidito. Siento que me quedó muy bonito hasta el punto que puse el metálico. Como que ya no me gustó, pero pues, bueno, pigmentaron muy bien, difuminaron muy bien. No más que el metálico sí es un poquito polvoriento. Diría yo bastante porque yo regularmente cuando me aplico las de Colourpop con los dedos no se me cae producto y con esta sí. So, literal, minis, tuve que irme a cambiar de blusa porque ya sentía como que lo café con los ojos morados. Dije eso, no va. So, así van quedando nuestros ojos. Ya me fui a colocar pestañas minis y así va quedando la combinación de las sombras. Vamos a estar utilizando el mismo color. Primero voy a estar utilizando el color Charm y de ahí me voy a estar yendo al green que viene siendo el color lirita y el moradito. Pues la paleta resultó muy bien. Pigmenta muy bien. De aquí nada más quedan dos productos restantes. Nuestro siguiente producto es de la marca Too Faced. Es un Melton Matte Lipstick. Se ve súper, súper bonito el empaque. Son rose gold partículas, pero sí tiene como muy, pero muy pequeñas. No sé si alcanzan a captar, pero son rose gold. Sí se ve, no se ve mate, 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 mate de a tiro. Ya. En cámara ahora sí ya sí se alcanza a captar. Lo que les decía, sí vean. Tiene ese brillo. Y ahora sí, el último producto que tengo en la cajita. Esta es de la marca Ciate. Es un confetti highlighter, un iluminador de confetti. Oh my God. Es muy bonito, pero siento que es muy oscuro para mi comprección. A lo mejor en el tiempo del verano, que soy un poquito más oscurita. Si ven, no refleja tanto porque está medio oscurito. No sé cómo se va a alcanzar a captar en cámara. No me veo usándolo más que ahorita propósito. El empaque está muy divino. Pero no voy a ser honesta. Este tipo de iluminadores no viene de todo tipo de colores ahí. Este sí es un no roto, ¿no? Los productos que me pueden matar hasta ahorita vienen siendo estos cuatro. La paleta, el aceite multiusos, la cremita y el producto de Fresh. Los demás productos los sentí muy como que nomás te los aventaron al azar, que te vaya bien. No es como que tampoco me desgusto. Ustedes saben que BoxyCharm es una de mis suscripciones favoritas y lo mantengo y lo sostengo. Todavía lo es. No más que como es la BoxyCharm, ustedes han mirado y si no lo han mirado, les dejo aquí los links de los BoxyCharm antes que yo he destapado aquí con ustedes y viene muchísimo mejor que ahorita. Yo esperaba un poquito más porque es la caja de final de año. Es la caja con la que cerramos el año 2019 y la verdad sí me esperaba mejores productos. No me disgusta, pero esperaba un poquito más. Déjenme ustedes abajo en los comentarios qué pensaron. Les llegaron los mismos productos que a mí y les llegaron diferentes. Qué tal pensaron de la cajita de BoxyLux y de la cajita regular de BoxyCharm, si es que les llegó y no tienen esta. Si les gustó este videíto, mis minis, no olviden regalarme su like, thumbs up. También no olviden compartiéndolo en sus redes favoritas para que esta familia minis siga creciendo. Yo las veo prontito en otro videíto, mis minis. Las quiero mucho. Bye.